La familia estadounidense Es un reto que tenemos que enfrentar. Tenemos mucho que hacer, debemos ser honestos y debemos denunciar. Estas son las palabras que pronunció, entre otras, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hace solamente unas horas en Baltimore, en una mezquita. La importancia no es que haya visitado esta mezquita y a esta comunidad de musulmanes. Otros presidentes lo han hecho, entre ellos Bush 43. La importancia no es que hable del Islam. Otros presidentes también lo han hecho, entre ellos Jefferson, que tenía un Corán cerca de su cama. La importancia es que lo hace en un momento en que el país está tremendamente polarizado y que desde precisamente su posición aborda temas tremendamente espinosos en nuestro país. Buenas noches. Bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez de Tejera y queremos comenzar con este tema por la importancia que tiene para la vida nacional, para nuestra convivencia, para dejar a un lado la polarización en que vivimos. Está con nosotros el doctor Wilfredo Amruiz. Como todos ustedes saben, abogado. Fue capellán del ejército de los Estados Unidos, capellán musulmán del ejército de los Estados Unidos, mayor del ejército de los Estados Unidos. Y actualmente, precisamente, trabaja desde su posición como abogado para difundir y tratar de establecer mejores y más cordiales relaciones entre todas las comunidades. Wilfredo, gracias por acompañarnos. Un placer, Roberto. La paz contigo. Me imagino que te tienes que haber sentido emocionado cuando vayas esto, ¿no? Definitivamente, porque, como bien dijiste, quizás para mucha gente sea sorpresa la interacción de un presidente con las comunidades musulmanas, pero la ha habido históricamente. Y casualmente todos han sido criticados. Cada presidente que se sale... ¿Cómo, por ejemplo? Jefferson fue llamado que era un moro y que había un tipo de conspiración islámico. Kennedy, cuando estaba corriendo para las elecciones, se hablaba de una conspiración de que el Vaticano iba a gobernar o iba a tomar las riendas de este país. Y siempre que se sabe... Romney con la conspiración mormona. De los mormones con Romney. Y lo que nos llama y lo que el presidente... La importancia crucial de esta visita, Roberto, es que no como Obama, sino como presidente de los Estados Unidos, está visitando a una comunidad de una minoría religiosa en el país a decirnos que América somos uno. Que los crímenes de odio no debe haber tolerancia, que deben ser perseguidos y llevados a las últimas consecuencias en nuestro sistema de justicia. Y asegurarnos a nuestra nación de que esta nación va a estar unida como americanos y que no se va a dar espacio precisamente a lo que quieren promover las organizaciones terroristas y extremistas de un lado o del otro. De que dividirnos por etnias, los inmigrantes versus los no inmigrantes, los musulmanes versus los no musulmanes, los judíos versus los musulmanes versus los cristianos. Eso no tiene espacio. Eso es lo que hace grande a nuestra nación. Cuando yo fui a la escuela de capellanes de la Marina de los Estados Unidos, nosotros compartíamos cuartos con rabinos, sacerdotes católicos, pastores bautistas, presbiterianos, budistas. Eso es nuestra nación. Eso es lo que engrandece y fortalece a nuestra nación y eso hay que protegerlo. Una de las cosas, una de las promociones que yo más lamento es que se esté divulgando en los Estados Unidos en este momento tiene que ver una promoción del National Rifle Association. Y ni siquiera promueve las armas, que esa sería su labor y con eso yo estaría bien. Lo que promueve es que el arma es lo que garantiza la libertad en Estados Unidos. La libertad en los Estados Unidos la garantiza precisamente que nosotros no discriminamos por raza, que nosotros no discriminamos por religión, que nosotros no discriminamos por sexo, que nosotros no discriminamos por situación económica y tampoco discriminamos ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Eso es lo que nos hace fuerte, el tener una pistola para defender esas libertades. Y una vez que perdamos la visión de eso y empecemos a discriminar a los que son diferentes a nosotros por raza, a los que son diferentes a nosotros por sexo, a los que tienen una posición económica o la ley es que hoja a los más fuertes para representarlo a ellos solamente. Y por último, cuando Estados Unidos discrimine por religión, Estados Unidos tal y como lo conocemos no hay ninguna pistola que lo pueda defender. Y eso es lo esencial. Esa es la esencia de nuestra nación porque armas por armas podremos tener armas atómicas. Nosotros los chinos tienen armas atómicas y los rusos tienen armas atómicas. ¿Qué nos hace distinto? Precisamente, ¿qué nos hace distinto a los saudíes? Que los saudíes, a pesar de que son musulmanes y dicen que practican la fe en sus escuelas, ellos no permiten que los niños saudíes compartan escuelas con niños, aunque sean musulmanes, de otros países. Y ahí vemos las diferencias de etnias, las diferencias de religión, las diferencias que tienen espacio en países musulmanes y no musulmanes y comunistas y no comunistas. Eso en este país no tiene espacio y nos ha costado sangre, sudor y lágrimas en nuestra historia. Entonces, tirarlo por la borda meramente porque queremos brincar en el tren de la retórica política y vámonos ahora a criticar, vamos a demonizar Obama, vamos a decir que Obama, mira, ahora sí que sabemos que Obama es musulmán porque fue una mezquita. Bush 43 hubiera sido musulmán también, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué de provecho le trae a que en este país se respetan las diferencias políticas y las religiosas? Pero después de todo, cuando este país vive una crisis, una tragedia, sea por un fenómeno natural o por una guerra o por un acto terrorista, tiene la peculiaridad de que todos nos unimos. Y quienes los miles y miles de policías musulmanes que hoy se pusieron su uniforme militar, cuando Dispatch los llama a que salgan a una casa y nos dicen, ¿es una casa de un cristiano o de un protestante o de un musulmán para yo salir a defenderla? Y los de más de 10.000 musulmanes que se pusieron su uniforme militar hoy, no les puede nadie desde un escritorio hablar de patriotismo y que si el musulmán es menos patriota, porque ellos se están poniendo en uniforme y arriesgando sus vidas para defender la democracia, de esos que le están criticando precisamente desde un escritorio que no han sido ni Boy Scout. Una de las cosas, ¿ese discurso es para el mundo musulmán en su totalidad o específicamente para el musulmán norteamericano por los retos que está preparando? Yo creo que el musulmán norteamericano tiene la particularidad de que a pesar de que somos una ínfima minoría de 1.600 millones de musulmanes, 10 millones de musulmanes, por el hecho de que estamos precisamente en Estados Unidos, donde es el centro mediático del planeta, tenemos mucha influencia. Y Obama sabe eso y sabe que la voz del American Muslim, del musulmán en Norteamérica, es una voz que se escucha y resuena mucho más que la de países de mayoría musulmana. Y tenemos la particularidad también de que aquí estamos viviendo en una convivencia intrarreligiosa también y que no se da en muchos países musulmanes. Aquí no hay problemas de divisiones sectarias de Shia, Sunni, Sufi, de que si tuvieran que ir a... No, o sea, nosotros lo... Hace dos semanas, Roberto, el imam de la mezquita de Miami Gardens, que es un imam Sunni, yo lo escuché hablando en una mezquita de Hialeah Gardens, que es una mezquita Shia, él hablando y dirigiéndose a la comunidad. Eso es... Aquí no hay esas divisiones que se quiere establecer sectarias. Y aquí lo estamos viendo en Estados Unidos, según tú me cuentas, ¿no? Pero podremos ver algún día en el Medio Oriente que Sunni y Shia se sientan... Porque tengo que decir que estas divisiones religiosas no son exclusivas del mundo musulmán. Nosotros los católicos y los cristianos, para hablar correctamente, las vivimos hasta el otro día. Tenemos que recordar que en Irlanda los ingleses y los irlandeses se estaban matando hasta el otro día, hasta la década de los 70, poniéndose bombas, precisamente por una guerra religiosa que venía de cientos de años también. Y lograron enterrar el hacha de la guerra y dentro del mejor espíritu ecuménico empezar a dirimir sus diferencias políticas que existían por las diferencias religiosas. ¿Podemos ver eso en el mundo musulmán? Sí, lo podemos ver porque lo que pasa, Roberto, es que para que se dé ese fenómeno como se da muy bien en los Estados Unidos, ahí es que el Estado juega un rol mucho más primordial en garantizar esos respetos también. En un sitio como Irak, por décadas, estuvieron en los barrios conviviendo, casándose entre ellos Shias y Sunni. Hoy se están matando. ¿Por qué? Porque en algún momento, bajo el gobierno del despota y dictador de Saddam Hussein, había unas garantías estatales donde esa violencia sectaria, esa división sectaria no era tolerada por el Estado. Y eso ofrecía un marco de protección para que la sociedad interaccionara libremente, como nos pasa aquí precisamente. Cuando el Estado garantiza esas protecciones, donde un Estado... Y en Siria, a pesar de los crímenes, en Siria se garantizaba también la libertad religiosa. Hubo muchos años en Siria y lo más triste que también en Irak, y en el caso de Siria, también había unas dos comunidades vibrantes cristianas que hoy prácticamente están inexistentes. Tengo que decir algo para beneficio de muchos de nuestros televidentes, ¿no? También en Irán. En Irán hay comunidades judías desde antes del advenimiento del Islam en Irán. Exactamente. Que quedan pocas, que muchas han tenido que emigrar, es verdad. Pero todavía están presentes allí. Hoy viven y son muy fuertes y respetadas comunidades judías en Marruecos. Los respetan, conviven, van a sus sinagogas, hacen negocios, se vuelven millonarios, influyen al gobierno, lo hay, ¿verdad? Los judíos sefardíes que existen desde la época de la reconquista en España, que se desplazaron y viven en Turquía desde hace más de 500 años, protegidos por gobiernos musulmanes. O sea, la historia nos sigue dando casos tras casos de ejemplos de sana convivencia interreligiosa e intrarreligiosa. Así que es posible. Nosotros, después de todo, aquí en Estados Unidos, somos un... si no uno de los mejores ejemplos en el mundo. Si no el mejor, de una sana convivencia interreligiosa e intrarreligiosa. Eso es lo que precisamente el presidente está parándose hoy a defender la esencia de los norteamericanos, a defender los musulmanes, no es a defender los judíos, no es a defender los negros o los blancos. Es que esa es la esencia. Eso es lo que nos hace distinto en realidad. No puedo agregar más nada a lo que tú estás diciendo. Hoy no se está defendiendo a los musulmanes, se está defendiendo a Estados Unidos y el carácter de esta nación. El presidente dijo, el ataque contra una religión, hoy lo dijo en la mezquita, el ataque contra una religión cualquiera es el ataque contra todas. Y eso es lo que tienen que entender y vivir los ciudadanos norteamericanos. Una de las cosas más agradables, que hay muchas cosas agradables que le sucedan a uno en este oficio, pero sucedió, te tenía yo los otros días en el radio, estábamos hablando, y llamó precisamente Juan Dirce para solidarizarse precisamente y condenar los ataques que se hacen a la comunidad musulmán. Y cada día vemos más estas denuncias interreligiosas de líderes católicos, líderes judíos, líderes cristianos, que se unen para decir no al abuso. O sea, no se puede permitir contra una sinagoga y no se puede permitir contra un teatro. En nuestra comunidad suceden muchas cosas muy buenas, que lamentablemente no salen en la presa. Mañana, Roberto, yo estoy invitado a una sinagoga en Parkland, a dar una charla a los constituyentes de esa sinagoga sobre el Islam, la convivencia del Islam, el cristianismo y el judaísmo en la época del Andaluz y la España musulmana. Si alguien tiene, entiende, entiende muy bien lo que es persecución religiosa, son los judíos. Pero hay comunidades bien abiertas que invitan. Por eso te digo, precisamente por eso mismo. Y estas cosas pasan y suceden. Lamentablemente no nos enteramos todos, pero nosotros somos ejemplos y eso es lo que tenemos que proteger. Bueno, pues continuamos con esta labor didáctica, yo diría. Y un poco pedagógica, de entender que cuando se defiende a un musulmán, a un judío, a un cristiano, a un maronita, pues lo que se está defendiendo es básicamente intrínsecamente la manera de ser de Estados Unidos, lo que nos hace diferente al resto del planeta. No es defender a un grupo en particular, es defender nuestra manera de ser como nación, lo que nos hace diferente. Gracias. Regresamos aquí, precisamente en Prohibido Callarse. Vamos a hacer un análisis ahora de lo que ha sucedido en el mundo político. Están diciendo que Cruz se robó las elecciones en el día de ayer. Eso no es cierto, no, 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 no es cierto. Se lo vamos a comentar en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Y también vamos a estar hablando de Zika. Tenemos información directamente desde Venezuela, donde esta epidemia está casi, casi fuera de control. Regresamos en Prohibido Callarse. Nosotros estamos hablando de Zika. 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 Gracias por ver el video.